Pero a partir de estas experiencias también se ha logrado empezar a construir una red que es de lo que se trata Educadores Musicales por la Paz. Esta red ya arrojó un primer resultado concreto que es un seminario que de hecho lidera la Universidad Central desde la Maestría en Estudios Musicales y donde se han logrado articular proyectos similares más allá de la propuesta de Manos a la Paz, vinculados también con otras organizaciones no gubernamentales como el PNUD, pero incluyendo UNICEF, incluyendo proyectos. Hay particularmente tres proyectos que se vienen a articular con este trabajo que inicia con Manos a la Paz. Uno se llama Canto Pacífico, el segundo es el Piano Móvil, que es otra iniciativa de un colectivo de músicos que tienen también estos intereses y el tercero es la creación de una fundación que se llama You Art Important. Y digamos que son proyectos que difícilmente se hubieran podido articular desde alguna otra iniciativa y digamos que ese es un resultado ya, es una ganancia muy grande a partir de lo que generó Manos a la Paz y que ahora digamos está tomando ya forma con Educadores Musicales por la Paz. A partir de esta experiencia pude contactar investigadores de otros lugares que tienen estos mismos intereses, estas mismas preocupaciones, obviamente en contextos distintos, pero eso fue un gran ejemplo y eso fue digamos lo que yo me pude traer de esa experiencia y lo que generó esta conexión con los proyectos que mencionaba anteriormente, con Canto Pacífico, con el Piano Móvil, con You Art Important. Acá se está empezando a configurar una red que propende por la educación musical para la paz en nuestro país y en eso, pues digamos gracias a la Universidad Central se ha podido generar un liderazgo.